Música Actualmente todo está regido por reglas y normas, las cuales nos ayudan a que exista un control y tratar de apaciguar y regular la calma, pero hay algo lo cual nos puede pasar a perjudicar, la ignorancia, y no me refiero al no conocer la forma de leer o sumar, sino la ignorancia de una persona de no saber lo que lo rige y cómo poder evitarse algún problema. Si en algún momento de nuestra vida hubiésemos aprendido estas normas y reglas, hubiéramos prevenido golpes, fracturas, daños a la propiedad e incluso la muerte, por eso te diremos todo lo que necesites sobre la educación vial y el cómo cuidarte y cuidar a los demás, Así que antes de empezar, ¿qué es la educación vial? La educación vial implica adquirir conocimientos como ciudadano sobre lo que es una vía pública, tipos, características y partes, la seguridad vial, normas de circulación y señales de tráfico, los accidentes de tráfico, factores de riesgo, causas y consecuencias, los primeros auxilios y la movilidad sostenible, así como destreza en el comportamiento como peatón o como conductor. La educación vial sensibiliza socialmente sobre todo a los más jóvenes respecto a los comportamientos viales que fomenten la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las relaciones humanas en la vía pública. La vialidad, la prioridad es el peatón, lo que pasa es que aquí en San Juan a veces la gente no respeta lo que es señalamientos, no respetan lo que es las zonas peatonales, esa es la prioridad que tenemos aquí en San Juan. Otra de las cosas, los accidentes muy comunes de la vialidad son los accidentes, los choques en semáforos que la gente no respeta. Yo estoy en, ¿cómo les diré? En crucero, a mí me toca botellar en crucero y veo cada tipo de cosas donde la gente no respeta los semáforos, la gente quiere ganarle el semáforo y eso no entra en seguridad. Algunos les llaman descuido, otros les llaman frustraciones, otros les llaman accidentes, yo les llamo ignorancia. Porque por el simple hecho de ignorar el valor e igualdad que tienen las demás personas al tratar de superarlas y con eso puedes causar una lesión o hasta algo más serio como la muerte. Tú ante los demás y eso no es justo, por tu prisa o por tu capricho puedes causar muchas cosas las cuales pueden cambiar el mundo y tu mundo en unos segundos. Por esas acciones, México está en el número 7 en accidentes automovilísticos, por ello mueren miles de mexicanos por estas causas, unos iban con sus familias, otros practicaban algún deporte y otros hasta por donde no se lo esperaban. Las consecuencias, las consecuencias pueden ser aproximadamente fatal. ¿Por qué? Porque como no respetan el límite de velocidad, no respetan el semáforo, lo primero que quiere hacer la gente es, uno, ganar el semáforo, dos, no respetar el señalamiento, y tres, la consecuencia es el accidente. El accidente, la consecuencia más fatal es hasta la muerte de la persona, del chofer o de los acompañantes. Esa es la consecuencia más grave que puedes tener. Si eso sí bien nos va. No todo está perdido. Se darán algunos consejos para salir a caminar, a practicar ciclismo y para manejar tu automóvil para no sufrir algún accidente. Así es que pon bastante atención que muchos de estos tips te pueden servir en algún futuro. Al caminar, utilizar cruce la calle en áreas designadas para peatones. 2. Tenga cuidado en las intersecciones, donde es probable que los conductores al doblar la calle no le den el derecho de paso a los peatones cuando doblan la calle. 3. Hágase más visible durante la noche. Lleve una linterna y ropa retroreflectora. 4. Es más seguro caminar por la acera, pero sí debe de caminar por la calle. Hágalo de frente al tránsito. Al utilizar la bicicleta, 1. Usar siempre el casco. 2. En la noche utiliza luces y reflejantes, tanto en la bicicleta como en tu ropa. 3. No utilices Walkman, ya que no te permitirán oír lo que pasa a tu alrededor. 4. Avisa con suficiente antelación de los maniobras que vas a realizar. Utiliza los brazos para ello. 5. En la educación veigal en ti consiste el saber en donde aplicarlo para hacer de nuestro país un país con reglas, normas, las cuales ayuden a que el crecimiento de las personas y que se reduzca el número de bajas en nuestro país. 5. Nos despedimos, les hacemos lo mejor. Adiós. 5. Nos despedimos, les hacemos lo mejor. 6. Nos despedimos, les hacemos lo mejor. 6. Nos despedimos, les hacemos lo mejor. 9. Nos despedimos, les hacemos lo mejor. 9. Nos despedimos, les hacemos lo mejor.